Música Cantaré Oh, oh, oh En el blue Y pinto de blue Feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol En la playa, en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh En el blue Y pinto de blue Feliz de estar en la azul Música Música Pienso que el sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara en la azul Y de proviso de lento rápido me llevo Y me chao ir a volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Feliz de estar en la azul Volaré Oh, 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 oh Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Feliz de estar en la azul Feliz de estar en la azul Música Y de proviso de lento rápido me llevo Y me chao ir a volar en el cielo infinito Oh, 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 oh Con la estre Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Feliz de estar en la azul Nel blue Dipinta de blue Feliz de estar en la azul Nel blue Dipinta de blue Feliz de estar en la azul Nel blue Dipinta de blue Feliz de estar en la azul Nel blue Dipinta de blue Nel blue Nel blue Nel Gracias.